Muy bien, muy bien y además muy agradecido con ustedes, todos los medios de comunicación y muy agradecido con mis compañeros de partido y con todos los simpatizantes y las personas que me han estado dando muestras de apoyo en esta pre-campaña y ha sido una pre-campaña de mucho trabajo, de trabajar diariamente alrededor de 14 visitas diarias, recorridos constantes con toda la militancia y lógicamente que en ese recorrer nos encontramos también muchos simpatizantes y eso pues usado la oportunidad de poder ampliar el panorama, el programa que tengo dentro del proyecto del KTM 2013-2018, que sea un proyecto pues más fortalecido con la opinión principalmente de la militancia de mi partido y de los ciudadanos, de los simpatizantes. ¿Cuál es el sentido de la gente a todos los estados, los temas de la provincia, por ejemplo? Pues los problemas más sentidos es en primer lugar la seguridad, la gente pues quiere mejor seguridad pública, la gente quiere mejores servicios públicos y problemas muy sentidos también como la falta de empleos, apoyo a la educación, al deporte, apoyo a los servicios de salud, apoyos para una vivienda digna, pero sobre todo apoyo a los jóvenes, tenemos alrededor de 18 universidades donde pues 22 mil jóvenes salen cada año y la preocupación de los padres es donde va a trabajar mi hijo, ese es uno de los preocupaciones más grandes. En comunidades rurales pues se queja también la gente de la falta del empleo, la falta de tener proyectos productivos para poderse autoemplear y es en donde hemos ido trabajando muy fuerte, la gente ha perdido mucha confianza en los políticos y en los partidos, tenemos que recuperar esa confianza diciéndoles que Chuy Félix Ollín pues quiere hacer un municipio transparente, un ayuntamiento transparente donde los recursos, los impuestos que pagan los ciudadanos se manejen en la caja de cristal. Son los reclamos más sentidos de la gente, les podría decir muchos más, pero esos son uno de los reclamos que la gente quiere mucho apoyo al deporte, que las unidades deportivas pues no estén abandonadas, que se les esté dando mantenimiento continuo, hay gente que me ha dicho oye Chuy, ¿por qué en una unidad deportiva no pueden dejar una persona que esté trabajando ahí en un mozo constantemente? Porque vemos que se arreglan, se remodelan y a ratitos están iguales porque la misma gente las distribuye. Entonces tenemos que buscar los operativos para que esas unidades deportivas pues estén en óptimas condiciones, yo creo que parte del problema de la inseguridad, si nosotros la inseguridad aparte de los programas que hagamos dentro de seguridad pública, pues también tenemos que apoyar mucho el deporte, apoyar mucho a los jóvenes con clínicas, buscar la integración familiar y también apoyar la cultura, pero sobre todo también que haya empleo, que haya empleo suficiente para la gente y bien pagado. Y de esa manera vamos a bajar también mucho los índices deportivos. Entonces, pues eso es lo que hemos tenido platicando con la gente. ¿Cuál va a ser la estrategia para seleccionar el gabinete de su trabajo, de lograr su triunfo en esta próxima contienda? Pues la estrategia debe de ser de que yo les voy a decir una cosa y ustedes me conocen, a mí me gusta cuando he sido presidente municipal abrirle las puertas a la gente, dar audiencia pública a diario, que la gente tenga un buen trato con el ciudadano. Dependientemente de las puertas abiertas que haya esa atención, que se abra, en primer lugar el presidente y funcionarios y regidores, pues tienen que estar atendiendo a la ciudadanía como se merece, que no vaya un ciudadano y que no se le reciba o que se da mal tratado o que simplemente se le hagan dar vueltas para resolverle un problema. Tenemos que abrirnos, tenemos que estar abiertos al diálogo con la gente y donde se pueda ayudar pues hacerlo y si no se puede también decirle la verdad, no se podemos ayudar por esto o lo otro, pero tratar de que la gente sea atendida. Yo creo que en esa tónica deberán de tener los próximos funcionarios, sea gente amable, gente que atienda y que tenga responsabilidad, gana de trabajar. Tenemos que analizarlos todos los detalles para que vayan en esa misma posición. ¿Hay una sensación ciudadana de mucha aceptación hacia su persona? ¿Esto hará fortalecer sus actividades y seguir escuchando a la gente? Porque muchas veces cuando la gente siente que está abriendo las puertas, ¿a qué nivel? ¿A quién usted va a seguir con la misma intensidad? Claro, de ninguna manera debemos de bajar, al contrario. Yo creo que esta es una elección democrática. En primer lugar, pues tengo que pasar este filtro que paso el día 15, no, ante mi partido. El día 15, como ustedes saben, pues termina el proceso que hemos iniciado en el partido. Como candidato, ya se ve candidato. Y tenemos que trabajar muy duro porque la campaña pues apenas empieza a partir del 5 de abril, que es la fecha cuando empieza la campaña formal. Pero sí tenemos que trabajar muchísimo de la mano de la gente. Y yo les quiero decir una cosa, mi campaña va a ser más de contacto directo y de platicar con la gente, de dialogar con la gente para poder tener un buen proyecto. Yo, modéstia aparte, que les diga, tengo la experiencia, conozco cómo administrar un ayuntamiento, porque me ha tocado el haber sido dos veces, sé dónde están los puntos álgidos de una administración. Pero aún así, yo estoy trabajando mucho de la mano de la gente. Y estoy trabajando también con un grupo interdisciplinario que conoce también mucho de la administración pública para poder ofertarle a la gente a partir de que inicie mi campaña. Que vean que es una oferta política que realmente viene a llevar a la gente a niveles, a mejores niveles de vida. Gracias. 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 Gracias.